Vamos a ver lo que sucedió en el estadio fiscal de Talcante, 1.104 espectadores. Rangers estaba con la tarea casi hecha de la primera fase, pero iba a poner complicada la cosa. En el minuto 15, Leandro Pazmiño, tras el pase de Diego Zambrano, se anticipa a la saga, también al portero. Vamos a ver la reiteración, entra solo en el área y con ese cachetazo puso el 1 a 0 para el cuadro de Iberia. Vamos a ver otra carga del cuadro azulgrana, que se desvirtió de blanco, pero fallaba el cuadro del pase de Pazmiño para Nicolás Bascur, que intenta y mandó elevado. En el segundo tiempo vendrá la paridad del cuadro de Rangers, tras esa jugada del centro, que no logra despejar la defensa. Y finalmente Cristian Pavés, con esa golea, marca el 1 a 1, corrían 54 minutos de partido. Es el centro para que con esa golea, como decíamos, Cristian Pavés marque la paridad. Pero en el 58 vendrá Diego Urzúa para poner el 2 a 1 y el suspenso. Claro, van a buscar el balón rapidito porque con un gol más mandaban la llave a penales. Tras el centro de Pazmiño, nadie saca el balón. La doble pantalla de los atacantes come el básquetbol y aparece en el segundo palo Urzúa para poner el 1 a 2. Vendrán en el 81. Esta jugada del cuadro de Rangers. Le va a quedar a Rodrigo Gatás, pero la pelota pega en el palo. Para cerrar, para no dejar ninguna duda. Sin embargo, no podía cerrar, lograr el empate del cuadro de Rangers de Talca. En el 85 vendrá el despeje del portero José Roca, pero Diego Ruiz golpea a Sebastián Villegas. El juez Nicolás Gamboa lo expulsa. Lo mandó a las duchas al pilo. No pudo hacerle la proeza al cuadro de Iberia. Le faltó un gol. Con esta derrota pasó Rangers. 1 a 2 cayó ante Iberia.